buenos días mis niñas bueno buenas tardes hasta ahora porque estamos ya las cinco y cuarto de la tarde qué tal estamos todas bien o yo muriendo me da calor de verdad el verano no es para mí no lo es no lo es bueno soy la yagi gamer si estáis aquí en mi canal pues ya lo sabréis me llamo merta y vamos a jugar un ratito con los sims últimamente no me apetece jugar a nada más que los sims ni la play ni nada no sé si hará el calor o qué necesitará pero no me apetece jugar a nada más y bueno aquí estamos con la pobre rosario que ayer se le murió el marío hoy el marío que no se le murió que lo mató pues estamos en en el reto la viuda negra 2.0 2.0 lo he puesto porque es que me he hecho yo las reglas a mi gusto y tal porque estuve mirando por internet las reglas del reto este porque me llamaba mucho la atención y resulta que era súper qué quieres no estás muerto vete a tomar por saco pues eso que había un montón de reglas y de cosas y que si haces esto tienes tantos puntos y si haces esto tienes tantos otros y tal y al final era un follón con lo fácil que es y dices coges un sim chico chica da igual viuda negra viudo negro eso es indiferente hipote pones unas metas y unas reglas muy sencillas el sim no puede ganarse la vida de ninguna manera ni vendiendo cuadros ni trabajando ni nada puede vender por los objetos que encuentre por ejemplo pues encuentra una piedrita o encuentra alguna joyita alguna cosita por ahí pues la puede vender pero no puede trabajar lo que es trabajar no puede vender nada que hayan hecho sus manos ni puede ganar dinero con algo que haya hecho sus manos vale perdón y eso y ganas el reto cuando tu sim ha conseguido 500.000 simoleones o ha matado a 15 parejas ya está ya está lo primero que consigas pues eso si quieres hacerlo difícil pues a por las dos cosas y ya está otras reglitas que me he propuesto yo pues por ejemplo cuando se casa se tiene que ir se tiene que trasladar a vivir al a la casa del del marido o sea ella no puede tener ninguna casa propia no puede decir yo vivo aquí todo el rato y me traigo los maridos aquí no se tiene que trasladar a vivir a casa de los maridos o las maridas o las mujeres o las novias o lo que sea porque esta saca en la primera su primera víctima fue un chico pero aquí tenemos a la segunda que es una chica o sea aquí la chavala es vi y le da igual una cosa que la otra ella lo que quiere es ganar pasta la historia de rosario para los que veáis este vídeo sin haber visto la anterior pues rosario viene de la familia mucha pasta de san mishuno ella se pensaba que tenía un emporio que te cagas de pasta y de propiedades y de empresas y cuando se murieron sus padres resultó que no tenía una mierda que todo estaba hipotecada y estaba todo estaban los acreedores aporreando su casa así que la pobre se quedó sin una mierda o sea con la ropa puesta y cuatro perras para alquilarse una caravana en un en un en un camping y ahí estaba viviendo en el camping de caravanas de strangerville deseando salir huyendo de ahí pero tenía los vecinos que iban allí todos torcidos y se casó con este que ya ni me acuerdo como se llamaba con su primera víctima michel kalani se fue a vivir a casa de michel que tenía una casa que te cagas ahora la veremos porque volveremos allí porque tenía hambre se está meando pues vivía en oasis springs en una casa que no veas tenía compañeros de piso pero ella como muladina mulista ella la señora pues los echó ahí sí utilice el truco para apartar a la gente de para echar a gente de la familia porque era eso matarlos digo para qué voy si empiezo si voy matando todos los sims me voy a quedar sin sims con los que casarme pues los eché utilice el truco no sé si lo conocéis a ver si la consola escribiste sting cheats y cuando el testing cheats que pronunciación más guay tengo yo pues cuando el testing cheats está activado ponéis el cursor encima del sim apretáis la tecla mayúsculas le dais y veis os sale aquí un montón de de truquitos en este caso sale añadir a la familia y si está en la familia te sale echar de la familia ¿vale? ¿lo habéis entendido? pues eso venga a ver aquí la pobre se está meando tiene hambre tiene de todo a ver si le pasa ya la tristeza porque va a pasar el día del amor sin poder hacer nada porque es que es que bueno por lo menos le regale una flor o algo a esta mujer comprar regalos vamos a comprar a ver jardinería vamos a comprar una rosa y se la daremos cita no puede tener porque como está tan triste como está tan triste pues no da opción a hacer nada ¿ves? está demasiado triste está demasiado triste está demasiado triste está demasiado triste pero por lo menos una rosita si le va a poder dar que sea algo hay por cierto ayer iniciaron una raid hacia mi canal Little Allison muchísimas gracias es que yo no me enteré porque ayer o sea hasta ayer estaba jugando siempre la pantalla completa ¿vale? entonces yo no me enteraba de nada de lo que pasaba en la en la app de Twitch pues transmito a través de de Twitch Studio yo no me enteraba nada claro con el juego a pantalla completa todo lo que pasa ahí pues yo no me entero de nada he estado haciendo cositas y tal pues soy una novata total y ya tengo yo una edad y algunas cosas ya pues ya me cuestan cosas como son he estado probando y tal y he descubierto pues que se puede hacer o sea que no hace falta que sea pantalla completa que se puede hacer opción o sea hay otras opciones como es por ventana así que puse el juego en ventana y estoy transmitiendo ahora en ventana y ahora si veo el chat y veo las cositas que hagáis y que me digáis las ver enseguida me saldrán aquí y poder hacer cositas pues como esta ¿veis? que es de hace 7 días esto pero bueno es que yo no sabía que se podía hacer porque soy muy básica aún yo espero irme aclarando con el tiempo ir pudiendo hacer más cositas ir enterándome de que son otras cosas pero bueno de momento poquito a poco voy descubriendo a ver a ver que opciones de romántica tiene pues nada elogio melancólico elogio melancólico intentar coquetear a ofrecer masaje y a ver otra cosita porque es que no me deja nada más intentar coquetear por lo menos el día del amor no sea un completo desastre que yo no sé si se pueden cambiar los estados de ánimo de los sims voy a ver matrimonio imagen pública esto no ni idea de que coño es usar truco para la información restablecer en una decoración de la universidad selector de encargos profesionales convertir encima agreste modificar necesidades ya está no no hay nada para ponerlo contento ni nada de eso para modificar los estados de ánimo pues mira pues vamos a tener que esperarnos voy a hacer algo de comer venga preparar comida vamos a hacer la ración familiar de onigiri la casa es tal cual venía en el juego no voy a modificar nada ni a gastarme el dinero porque como va a ir saltando de casa en casa cuando consiga cumplir el reto pues igual le construyo una casa para para ella o no ya veremos que le pasa que estornuda venga que tienes hambrecita pobrecita tiene hambre pobrecita 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 sopa de cansadas pues si voy a matarlos a todos voy a matarlos a todos a todos los maridos de eso trata el reto voy a divertirme acabo de ver que no me sale el chat en la pantalla porque si lo tenía configurado así bueno en fin es igual ahora no me voy a poner con ello ya lo miraré ya has terminado hija mía de comer pues venga donde está no tienes uy no tienes lavaplatos porque no tienes lavaplatos bueno es igual o lo fregas a mano venga exitazo del día del amor mira estando triste y todo ha sido un exitazo voy a pasear esto porque después se me llena enseguida tengo que hacer un cartelito con una miniatura para youtube para la serie para youtube y para twitch así que le haré algunas fotillos en algún momento venga vete a dormir que tienes un sueño que no veas a ver si se le pasa la tristeza a la moza que ya que ya es hora os le echo un cementerio ahí con una fuentecita ya la habéis visto al principio para que vaya enterrando ahí a todos los a todas las parejas a todas las parejas que encuentre ya has dormido ahora tienes hambre otra vez hija mía venga come no lo has guardado y se va a estropear a ver deseos conocer a alguien nuevo programar una cita escribir una entrada de blog sobre sentimientos bueno está como bolitas de polvo yo creo que si en algún momento tengo que desentalar el juego por lo que sea cuando vuelva a instalarlo me parece que no instalaré la del polvo porque es un coñazo y que hay suelos que siempre parecen sucios parece la vida real que asco que dices por qué en mala hora se me ocurrió comprarla y instalarla esto estará malo enseguida pues vamos a limpiarlo y vamos a escribir una entrada en el blog escribir no redes sociales donde está lo del blog lo del blog estará aquí aquí escribir entrada de blog sobre sentimientos venga que está muy tristona pobrecita ella pues irás a hacer un pis pues se nota que estamos a julio ya aquí madre mía la calda que hace la calda que hace venga a mí me mata el calor me mata yo tengo ganas ya de que pasen estos dos meses a ver información sobre iría gonzález sentimientos de rosario hacia iría adoración conexión profunda y relación cada vez más estrecha por otros agradables y de iría hacia rosario conexión profunda o sea conexión profunda pero poco más a ver si se le pasa la tristeza y puede y puede volver a ligar y a casarse está bajando está bajando que manera de llorar la penita eh la verdad es que da penita da mucha pena y eso que dices bueno solo un sin y tal pero bueno cuando has pasado por eso o sea yo no sé por qué me metió en este embolado madre mía debo ser masoquista o algo venga venga aspeta a tomar el sol en porretas bueno ya está contenta voy a tomar el solecito y después le vas a pedir una cita ponte algo de crema hay aplicar protección solar hombre que te vas a quemar y no quiero que te quemes quiero que estés morenita tengo las piernas masagradas por culpa de los mosquitos tigre la madre que los parió oh que bichos de verdad que bichos hay bichos que de verdad que no entiendo por qué existen digo yo su función tendrán en la naturaleza pero yo no lo entiendo ni lo entiendo ni quiero entenderlo pero el mosquito tigre encima es que dices joder si es que el mosquito normal ya es jodido transmisor de enfermedades y no sé qué pero es que el mosquito tigre encima te masacra y yo soy alérgica y a la que me pica cuando me pican los hijos de puta no me pican una sola vez o sea al mismo ven pica dos o tres veces en la misma zona que dices ¿qué pasa? ¿que no encuentras la vena o qué? y se me pone aquello que imaginaos que la primera vez que me picaron me tuvieron que llevar a urgencias porque las piernas se me pusieron como botas como botas me picaron en las dos piernas llevando pantalón largo eh no os lo perdáis llevando pantalón largo porque no es aquello que dijera no vas con el pantalón corto no no llevando pantalón largo y encima pantalón grueso de esos de cocina porque estaba estaba en el curro ¿vale? y había un un patio en la parte de atrás que era donde salíamos a fumar porque ya no se podía fumar en las cocinas nada de eso o sea prohibidísimo había que salir al patio y bueno pues cuando te apetecía fumar si no había mucho trabajo si la cosa estaba ligerita pues salías un momentito te fumabas el cigarrito y volvías a bueno pues allí allí me masacraron a través del pantalón pues cuando salí del trabajo a las 12 de la noche me tuvo que coger mi marido el pobre y llevarme a urgencias porque es que casi no podía ni caminar de lo que me picaba y me dolían las piernas las tenía me tuvieron que meter un pinchazo de aquellos que meten a la gente que tiene un choco analfiláptico que me dejaron drogada perdida lo único bueno de aquella noche salí contentísima os lo juro con un cuelgue impresionante con un cuelgue impresionante del chute que me metieron salí saludando a todas las enfermeras y partiéndome el culo yo sola imaginaos parecía borracha ay madre mía menos mal que ese trabajo ya lo dejé porque mira que era sacrificado y sacrificado y mal pagado venga vamos a pedir una cita otra vez estás triste pero a ver pero a ver festival de la nieve ha comenzado te aguardan esculturas y colegas de nieve venga vístete la tienes aquí ya está que le pasa que está triste también a ver si le puedo pedir una cita otra vez oh de verdad de verdad voy a meterme aquí a llorar o sea se le ha pasado mira cuando acabe de llorar si no se le pasa o si debemos al cementerio a llorar allí a ver si así se le pasa o a ver cementerio en windenburg así os lo enseño también a ver es muy sencillo porque tampoco os lo he enseñado antes es muy sencillito pero bueno iremos metiendo ahí todas las tumbas veis ah mira ahora está segura pues muy bien pues ya no necesita llorar veis que único con sus cipreses aquí atrás una fuentecica y tal ahora sí que le puede pedir una cita hoy ahora a ver más opciones dónde está la cita pedir una cita venga dónde lo llevamos por algún sitio de aquí de windenburg pues mira aquí cafetería plaza sur venga a ver a ver ¿Qué se sienten aquí? Bueno, en un momento no va a tener mucha hambre Qué coqueta la cafetería esta, ¿no? ¿Os podéis creer que no había venido nunca? ¿Con ningún sim? ¿Por qué? No lo sé Mira, tiene aquí una biblioteca y todo ¡Ay, qué curioso! ¡Ah, es que esto es de un club! ¡Anda, coño! Esta no parece que vayan a tener mucho de esto de ponerse... De ponerse coquetas Pero bueno, vamos a intentarlo ¡Ah! ¡Ah! A ver si conseguimos que se pongan romanticonas Vamos a levantarlas porque si no aquí no... No, vamos a hacer nada ¡Ah! Vamos a hacer que le pida. Hacerse novias. Necesito dos citas. No me piden medalla de oro o de plata. Ya son novias. Iris acaba de convertirse en novia de Rosario. Ese fuck que habéis oído es mi móvil. Ya lo he puesto en silencio. No me piden medalla. Tener conversación profunda. Aunque bueno, la cita de oro pues ya que más da. Vamos a pedir algo. Vamos a pedir un expreso, un americano, un capuchito, un latte moca, pepinazo prelaboral perfecto. Este da miedo. Venga, un capuchino. Yo soy mucho de capuchino. Y vamos a pedir también algo de comer porque tiene hambre. Oye, una caña rellena. Me encantan las cañas rellenitas de crema. Uy, me ha dado hambre ahora. Me ha dado mucha hambre. ¿Qué le pasa a este? Venga, vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos. No has tan dado ni el café ni la comida. O sea, ¿en serio? Pide comida. Que te den la caña rellena. Pídelo. Uy, ¿esto qué es? No lo había visto nunca. Esto debe venir con esto, ¿no? Claro. No sé. No sé. No sé. A ver. Vale, sí. Es esto de aquí. Y viene con esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto es... Sí. Cómete lo que tienes hambre. Siéntate aquí. A ver, ¿dónde vas? Uy, qué buen aspecto tiene. Por favor. Son ganas de comérselo de verdad. Mírala. Cómo disfruta. ¿Eh? Cómo disfruta. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Un croissant. Yo no sé quién es, pero me lo como. Ah, ya no. Ya se lo han llevado. ¿Y esto qué es? Otro croissant, que es de este. ya necesita un bañito vamos a terminar ya la cita porque es de oro bueno Cristanichó celebridad total y la gente desmayando venga vete para casa date una ducha y a dormir que es hora de dormir y ahora a ver la cuestión es acaso a prisa ir corriendo como con el otro o hacemos una boda bonita que me decís que me decís a ver decirme sopa de gansadas dice una boda bonita bueno pues le haremos una boda bonita pues duchate venga come algo uy si no queda nada de sobras pues vamos a prepararlo venga una ensalada de la huerta y vale haremos una boda bonita que no 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 Desde luego la decoración de esta casa No me gusta nada, eh, la verdad Es fea, pero fea Con ganas La virgen Aunque tiene posibilidades Con la otra partida, con la de interiorismo La dejé, esta casa, buah Súper moderna y súper chula Pero fea y oscura Yo la dejé toda súper luminosa Qué chulísima y muy moderna Oh, qué calor, por Dios Qué calor ¿Vosotros nos morís de calor? ¿O qué? Mira qué bien Mi amiga Olivia enviándome fotos de la piscina en la que está Jodía Voy a enviarle un mensaje Olivia Que sepas que te estoy mencionando en Twitch y me estoy cagando a tus muertos Que lo sepas Que lo sepas Yo estoy aquí muriéndome literalmente de calor Y tú en la piscina Te odio Que lo sepas Mensaje enviado La verdad Nos queremos mucho las amigas La verdad Pero De tanto que nos queremos Pues a veces nos insultamos Y esta tiene hambre otra vez Venga Prepárate unas tortitas Y ahora vas a llamar A tu novieta Para que venga aquí Ahora te hace falta otra cita Pues le vas a pedir una cita Y en la cita le vas a pedir Que se case contigo Qué bonito Por favor Pero no te va a invitar a comer Que las tortitas solo hace una ración Si quieres comer Vete a tu casa Se te van a quemar Uy, qué buena pinta Se nota que me gusta comer, ¿no? Cada vez que hace algo digo Uy, qué buena pinta Pero come ¿Dónde te vas? ¡Hombre! Que la da un besico Y qué bonita ella La da un besico Venga, vas a pedirle Se lo pide aquí mismo Si me sale la opción Aquí Proponer matrimonio Venga Ya tendremos la cita después Venga, come y pídele Que se case contigo Ahí Ahí, ahí, ahí Y voy a hacer fotito Para el cartelito Ahí, calla Que esto Así Y haré alguna más O no Con una Y hay más Tante Qué gónicas que son Lástima que vaya a durar Menos que Lo que sea ¿Qué es eso? ¿Qué? Pues venga Vamos a preparar la boda Organizar boda Vamos a invitar a Sims A ver Oye, no tienen ni un amigo Pues mira, este, este, este Este, esta Esta, esta, ¿no? Que en J. Huntington III Bien, y este, ya Y ahora lo vamos a hacer, me gusta, me encanta El parque este de San Mishuno A ver, no me acuerdo nunca cómo se llama Residencia, residencia, jardines del chale, cafetería, cafetería, cafetería Piscina, piscina, ruinas antiguas, agatilado, isleño Parque central, pradera, Mishuno Me encanta ¡B です que me encanta! Y ahora lo vamos a hacer ¡Suscríbete! Pues venga, lo primero, contratar, contratar, coctelero, segundo, hacer una tarta, a ver, mira, una tarta de fresa. Hace la tartita. Que a mí me gusta hacerla antes, pero a veces se la comen los hijos de puta. ¿Qué le ha pasado? A ver. Se ha quedado. Ah, pensaba, digo, ¿se ha quedado pillada la tonta esta o qué? Un truquito que os cuento. Bueno, mientras siga. A veces cuando se quedan pillados los sims, que dices... Se quedan ahí quietos sin hacer nada, no obedecen ninguna orden, se quedan parados. Pues hay una forma muy fácil de hacer que reaccionen. Y es, con el truco que os he explicado antes del testing cheats, pues haciendo lo mismo, apretando mayúsculas. Y aquí, ¿veis? ¡Auch! No, gracias. ¿Veis? Aquí sale... Restablecer objeto de depuración. Le dais aquí y ya vuelve a funcionar. ¿Vale? Sea cual fuese el motivo por el que se hubiera quedado... ...pillado, pues... ...funciona. Se pone en marcha otra vez. Venga, pon las velas... ...y vamos... ...a la boda. Venga, no hables tanto con este pavo. ¡Peguna aim judo! ¡Que sí, que sí! ¡Que pongas las velas ya y te vayas a casar! ¿A vosotras nos desespera a veces? ¿Que hagan tanto el tonto? ¡Uy! ¿Cómo que no está? Que se ha largado la... ¡Ya empezamos! ¿Tienes a Iria al lado? ¿Dónde está Iria? Yo no la veo por ningún lado. ¿Dónde estás? ¿Qué dice que está aquí? ¡Ay! De verdad. ¡Qué frustre! ¿Vosotras la veis? ¿Dónde coño se habrá metido la mamona esta? ¿Dónde estará? ¡Es que no la veo! ¡Oh! Pues nada. A esperar. ¿Vamos a temblar? ¿No vamos a pedir algo? ¿Va a temblar los nervios? A ver si está arriba. ¡Aquí está! ¡Hija de su madre! ¡Ah! ¡Llamar! Está demasiado lejos. Pues vente aquí arriba. ¡Ay! Encima se está meando. Se parece a mí. Ir aquí. Venga. Vamos a besarla. Y vamos a contratar... Vamos a contratar un catering. A ver si ahora... Ahora. Oh, de verdad. A veces me desesperan, ¿eh? De verdad lo digo. Que a veces me desesperan. A ver si no se escapa. Pues o por regla general, cuando no transmito, hago... ¡Pum! Se casen allí mismo y a tomar por saco. A tomar por saco. A tomar por saco. ¿Qué? Ala, todos ahí por en medio. ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¿Dónde vas? A ver. ¡Oh! Digo que quería echar una fotito de aquí. Mira, con el... Es ahí pateando. Calla. Ahora. Así. Ya la recortaré. ¡Ah! ¡Venga! ¡Voy tú! ¡Gracias! ¡Oh, qué bonito! Me encantan aquí los fuegos artificiales y todo. Aquí, mirando los fuegos artificiales. Venga, ahora vamos aquí con la tarta. Que aquí la chef no ha llegado aún. Bueno. Venga, ¿llegas aquí o qué? ¡Tardona! Ahora. ¡Olé! Ya se han cazado. Pues ya está. Terminar, sí. Pareja recién casada. No era buena por la nueva boda. ¿Os gustaría iros a vivir juntas? Sí. Sí. Esta se va aquí. ¡Oich! No sé qué de esto tendrán. Bueno, mira. Vender todos sus muebles. ¡No sé, sí. Bueno, No. Sí. Lo seréjito. Neb Joer ... No. Yo estoy aquí en voirles. No. 75.000 simoleones ahora vamos a ver María González, Gloria González, Pablo González a ver ay, son sus hijas pues esto no sé no voy a deshacerme de ellos pues esto es lo que pasa cuando cuando no va a salir a la gente ay, pero bueno cuando se vayan a la uni no se vayan a mayores se largarán cuando me case con otro a ver, como es la casita es pequeñita aquí hace falta una cama porque no tiene piso de arriba vamos a tener que adecentarla un poquito en comparación con lo que tenía en qué mundo estamos voy a guardar primero que no quiero que se me cuelgue ¿qué mundo es este? guardar e ir a gestionar mundos anda, mira pues me he quedado en Oasis Springs aquí estaba me he quedado en Oasis Springs pegamos Una horita de juego Una horita Bueno, pues vamos a Aquí a modificar esto un poquito Porque aquí está La señorita necesita A ver, aquí hay una cama Y esta no tiene cama o qué Pues necesita una cama O sea que Vamos a ello Vamos a ponerlo aquí Y aquí vamos a ponerle Una cama chula No me gustan las paredes tan oscuras Así que Así está bien No me gustan las paredes tan oscuras Venga, pues ya está Esta será la cama ¿Esta cómo se llama? Gloria Asignar cama A Gloria Asignar cama A Pablo Y aquí Asignar lado derecho A Rosario Pues ya está En su nueva casita Con su nueva parejita Y ahora ¿Qué vamos a hacer? A ver Fabricante autónoma Uy, perdón ¿Qué? Pues es que no sé Que tiene desarrollada Que esta señora Pillería, baile Pues lo tiene todo Ana Pues mira La vamos a poner de pintora Y así hace un poquito más de pasta Cuadro digital Hacerte llorar Esto como se hace Un cuadro digital Un cuadro digital Vamos a hacer que Se busque otro trabajo A consultar trabajos No tiene La habilidad Pintura Para nada Vamos a ponerla Pintar ¿Qué narices? ¿Para qué me complico? Que cambio de trabajo Ya está Buscar empleo Actriz Actriz Científica Detectiva Interiorista Médico Influencer Abogada Gente secreta Artista Entretenimiento Salariada Salariada Bech Que sea educadora Darle una clase Particular online A un estudiante Aceptar Pues venga A ver eso Donde está Profesión Profesión educativa Dar clase online A estudiantes Sobre Sobre salud Uy Que se está Haciendo pis Vamos Aquí Que la señorita Aquí Prepare La comida Vamos En Atacos de Pescado Relación Familiar Vamos Vamos A hacer Que Tenga La segunda Cita Y pase El siguiente Nivel A ver si Aquí los señores Han hecho Los deberes O que No Han hecho Los deberes Que no debería Preocuparme Sinceramente Ya se apañarán Gloria Tiene buena Reputación ¿Tú qué Haces? No ¿En serio? O sea Dejas aquí La cena Mediacer Aquí tengo un problema Porque no la puedo Encerrar en el baño Porque solo hay uno Solo hay un baño Y si la encierro En el baño ¿Dónde Meamos? Venga Llama a todo el mundo A cenar Esa me A ver tú Primero Porque te va a hacer Las cosas Encima Y verás Tú Qué risa Verás Qué risa Voy a hacer Es que aquí No hay posibilidad De meter Piscina No Ay sí Ay mira Y además Aquí hay Es Abaña esta se va a ahogar te lo digo yo y no se puede subir la plataforma porque bueno, pero se puede quitar el suelo no, y se queda así y ya no podrá salir soy malvada es que no le dura nada no le dura nada fíjate a ver tú haz largos no le dura nada no le dura nada lo malo es que no estamos en invierno en invierno se congela enseguida a ver si puede salir no encima le tiene pánico encima le tiene pánico a la piscina cierre a la cocina música clásica al negro y a la decoración de ganja gótica está durmiendo y esta se va a ahogar venga vosotros irá a dormir también no le dura nada ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, se va a morir fuerte Debería flexionar sus músculos Le gusta el ejercicio físico Va, sí ¿Cuánto queda de verano? Día 2 Se va a morir antes de hambre Y está contenta La tía No, se va a morir antes de hambre No, se va a morir antes de hambre A ver si se duerme en la piscina y se ahoga Estaría bien Estoy muy felices van a ser Vale Se está muriendo Segunda víctima La forma más rápida es la piscina No, se va a morir antes de hambre No, se va a morir antes de hambre No, se va a morir antes de hambre Está morir antes de hambre 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 ... Colocar en el inventario. Uy, puedes ponerte romántica Con la muerte No se lo había intentado No se lo podía No se lo había intentado Quiero que la muerte a usted dos ya lleva dos a ver como podemos hacer ahora para bajar la piscina vale pues así la ponte y 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 costadas después lo limpias todo hay las facturas muchas gracias soy patel y venga come 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 recoge los platos paga las facturas y date una ducha y y y vosotros a qué hora venís vale ya mismo ya te has duchado pues venga vuestra mamá ya ha morido bla 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 no voy a poder cuidar de vosotras sois quién soy no sé muy bien que quiero ser de mayor y todos mis amigos parecen tenerlo claro cómo puedo decidirlo elige algo que te guste a mí que me cuentas a mí que me cuentas a mí qué me cuentas a mí que me cuentas a mí que me cuentas a Gracias por ver el video 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 No lo dije Ahora no me acuerdo cual era Creo que este Segunda tumba Vamos a poner la roja También Aquí vamos a A llorar todos aquí Otra foto Pues ya tenemos Segunda víctima Segunda víctima alcanzada Una hora y media de retransmisión Me voy a despedir aquí Con toda esta familia aquí llorando Pobrecitos Mañana por la tarde procuraré Retransmitir otro ratito Estoy de vacaciones Y hay que aprovecharlo Pues bueno Gracias por estar conmigo Este es el canal de la Yayi Gamer Me llamo Marta Y me despido de vosotras Y me despido de vosotras Hasta mañana Un besito Y chao Que os vaya bien Un besito Un besito Un besito